Lo nuevo en Costco hoy viernes, y el cuerpo lo sabe. 1. Volvió. ¿Te acuerdas del set de brochas con base giratoria? Pues ya está de regreso. Es un paquete de 16 brochas con mango de bambú, un estuche giratorio para guardarlas, un beauty blender, shampoo y tapete para lavar las brochas. Es un excelente regalo, cuesta $699 pesos. 2. Quiero avisarles que ya están resurtiendo la casita de Bluey y ya llegó el carrito. Esta imagen me la mandó mi corresponsal de León. Gracias. 3. Mi corresponsal de Guadalajara me avisó que las empanadas argentinas tienen cupón de $90 pesos hasta el 3 de noviembre. Quedan en $209 pesos. 4. Ya llegaron las esferas decorativas con luz LED cálida blanca. Son 6 esferas. Las puedes usar como luces de camino o colgantes. Están muy bonitas. Tienen 300 luces. Se pueden usar en interior o exterior y conectar hasta 3 juegos. Cada esfera mide 14 centímetros de diámetro y el juego cuesta $999 pesos. 5. Mi corresponsal de Jalapa me avisó que ya llegó este juego de dos calentadores y ventiladores personales. Son de la marca Bornado y cuestan $1,269 pesos. 6. Me preguntaron por chamarras para hombres y les recuerdo que está disponible esta de la marca Weatherproof. Es muy abrigadora. Hay tallas chica a extra grande y está disponible en 3 colores. Azul, negro y verde militar. Están muy bonitas y cuestan $879 pesos. Las chamarras Boston Traders tienen cupón hasta el 13 de noviembre y quedan en $459 pesos. Hay en colores arena, gris y café. Tallas chica a extra grande. El suéter con cremallera de la marca Buffalo también tiene cupón. Queda en $399 pesos hasta el 17 de noviembre. Hay en colores azul, café y gris. 7. Mira esto. De la sucursal de Atizapán, Cintia compartió en mi grupo de Facebook este sofá convertible para mascotas. Está muy lindo. Es de color gris, para perros de hasta 22 kilos y se puede usar en 4 diferentes posiciones. Cuesta $4,799 pesos. 8. Mi corresponsal de Guadalajara me avisó que llegó este set de Barbie de acampamento. Que incluye dos muñecas, dos sleeping bags, una tienda de acampar y todos los accesorios para irse de aventura. Cuesta $1,299 pesos. Por último les quiero avisar que las chamarras Andrew Mark en color negro ya están disponibles en carretera nacional. ¡Y listo! Ya terminó octubre. Gracias por un mes más juntos y que todos tengamos un feliz noviembre. Gracias. Adiós.